Del gimnasio Adoc, con 76 quitos, 500, Luis Meléndez. ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! Todos vamos Luis, Luis no sale. ¿Quién son? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sale de todo? Joder, ya lo creo luego. ¡Vamos Luis! ¿Qué? Hacer un huelquete por el lobo. Sí, buenas noches. Me voy a acabar. Sí, para cal. Vamos a acabar la canción y no lo voy a hacer. Escúchame, me parece que ya tenemos misión esta noche, ¿eh, Iván? ¿Eh o no? Está bien la misióncita, ¿no? Eh, un sitio sale pues tonto, tío. ¡Vamos Luis! ¡Adelanta! ¡Vale, blanco, adelante! ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Yo voy a pararte, ¿eh? Yo voy a pararlo, loco, voy a hacer otro, porque esto es una mierda que no sale, ahora no. Está en su canción, se supone, ¿no? Sí. Una cosa como la otra vez, que con la música se ha entretenido y no lo escuchan cuando le llaman. Ya viene por ahí, ya viene por ahí, ya viene por ahí. Dale ya que ya viene por ahí, loco. Venga, no voy a ocupar toda la puta memoria Para grabar videos de mierda Y se acaba la música y todo más, Javi Siempre la forma de este chaval, eh Siempre es el que la forma de este chaval Siempre es el que la forma, eh No sé cómo lo hace Y luego bajo el estropezo por las escaleras Está sembrado, tío Miradlo por dónde viene Y viene andándote tranquilo, eh Vale, chavales, dale caña Sí, pero si no sale con la música no lo da bien Iba tú chiflando, a ver qué pasa aquí, ¿no? Vale, Luis Vale, Luis Bajale, chico Vale, Luis Vale, va, ahí estamos, va ¡Vamos, Luisito! Esta es la música del otro ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, vamos! ¡Va, Luis! Vamos, 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 vamos Se lo va a llevar, ¿no? Se lo va a llevar, hoy se lo lleva, luego Esta es la tuya, Luis ¡Vamos, Luis! Piratas del Caribe ¿Me haces algo? ¿Salgo yo? Para nada Bien, amigos, como decíamos El primer combate de la noche En el 6 a medio ¿Y al segundo no era ni presentado el gol? No ¿A que no? Vamos Con 76 guíos 500 Luis Merende ¡Vamos, Luis! 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 Vale, podrido Me venir uno que chillARA Quek, estáisصado Mira, mira, mira Mira, mira, mira porque la nariz la tiene Pues cuando le den un poquito Le daban, y la puedo 123 No está, mira ¡ERSCUTELEA! En el прошé 516 3 � Lo voy a pararlo, tío. ¿Vas a grabar lo entero? ¿Cuánto dura? Pues... Dos minutos y medio por ronda. ¿Por qué coma? ¿Por rasalto? Sí, el chise... ¿Cuántos rasalto está ahí? ¿Cinco? Tres o cinco, según. Dos minutos y medio dura. ¿No? ¿Chis? Dos y medio, ¿no? ¿O tres? ¡Vamos, Luis! Yo no lo sé, ¿eh? Vale, va. ¿Eso? ¿O que lo cruzas? ¡Vamos, Luis! Siempre se salió así. Yo creo que se lo comió ayer. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, va! ¡Vamos, ahí estamos, vale! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! Oye, el suyo. Vale, va. ¡No! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Ai, ahí, ahí! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta Luis, aguanta! ¡Fuera, fuera, fuera ahí! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal Luis! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Le quita calvo! Ha dicho mejor que la del tope, de momento. ¡Nada, nada, nada! ¡Fuera, fuera! ¡Al medio, al medio! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Sal, Luis! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, va! Se me suelta ya directo. ¡Cabezazo, tío! ¡No pasa nada! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! Va, Luis! ¡No pasa nada! ¡Sí que me suelta, en chile! ¡Sie! ¿Cabezazo es podrida tío ya? ¡Vale, vale! Jo, lo que voy a заметar de esta copa, . ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buena, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, va! ¡Vamos, Va! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Sí, parece quillo de sangre, ahí, en el costado, ahí, ahí. Te ha astigado, te ha astigado ahí. La tocha, tío, la tocha, nano, la tocha. Me cago impiol. La tocha, nano. ¿Te lo estás amando? Sí, tío. Mucho. No, no, pero a él no le pasa nada. A él no le pasa nada. A él es que la tira, sí. Ya, ya. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! Toca de la carita, más. ¡Esa es! ¡Uf! ¡Esa es! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien intentado! ¡No le encasca! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, vamos! No le han enganchado un 3-10, eh. ¡Ay, ay, coño! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Puta madre, tío! ¡Muy buena, tío! ¡Muy buena, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡F storytelling! ¡Muy La esfera con el borde de XS ¿Joy la esfera? Sí Yaira, un tanto ve como estábrando ya... Segundos, fuera Él está explicando todo el rato ¡Vamos! 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 El cabezazo ese ha sido trampa, ¿eh? El cabezazo que antes ha sido trampa ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! Se ha quedado muy descubierto, Luis. No es que la han encajetado. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¿Cuántas apuestas conmigo te la meto? ¿Cuántas apuestas conmigo te la meto? Hombre, como el engate de una de esas buenas verás. Claro, no lo sé, eh. Ahí no nos tiene que separar el árbitro cuando hacen eso. No, no, no. ¡Vamooo! Como llevar la nariz, chaval. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Que tú puedes! Pero ese gallito también era... Agüita. ¡Céntrate en los golpes, Luis! ¡Céntrate! Hostia, la tocha que me la lleva, tío. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Apulancia, eso no es nada! Siempre la puta, tocha, de mierda, tío. El otro va a ir de... El otro se va a confiar y es cuando va a caer. Ese se está viendo a Tochi y se está diciendo, madre mía la que estoy metiendo. Madre mía la que estoy metiendo. ¡Va Luis! Ah sí, que para lo que ha hecho, ha hecho lo mismo el tope con la toalla. Pero bueno, lo que está haciendo la ambulancia. Para el caso, cuidado. ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Demuéstrale lo que vale! Ahí está marcando mucho. Es que marca tío, no golpea, marca tío. ¡Vamos Luis! Va por los puntos, no ha marcado tío. Sí, sí, es verdad eh. Va por puntos tío. No le va a apuntar. Va a apuntar. ¿Quién le ha pegado esa izquierda? ¿Ha sido Luis? No. Yo creo que vamos a buscar el mercado porque ya ha visto la sangre. Sí, sí, sí. Mira cómo está lanzando tío. Qué bonito. Es fácil punto tío. ¿Vale? 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 ¡Vamos Luis! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale, Luis! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos Luis. ¡Vamos! 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 En este sol ¡Eh, eh! ¿Le has metido agua a la voz? Mientras que aguante, tío, que no lo ha calcado De momento está ganando el otro Punto sí ¿Por puntos? No, por puntos creo que está ganando Luis Escúchame, yo por puntos creo que gana Luis Parece que también fíjate que Luis golpea a Guante también Está golpeando mucho a Guante Entonces se protege Escúchame, nosotros tampoco sabemos El chiste sí Lo que lo saben son los jueves Lo que le saben la vieja, que es la que toca la campana Mira, a mí me toca la campana a la vieja Vamos a hacerle un zoom a la vieja Hijo de puta ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vaya mierda de móvil que tiene! ¿Subirás un iPhone? ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! Dosifica para el final, hombre Para el final que yo no lo estoy grabando ¡Vamos! Ahí tiene que dosificar un poco No tiene que ir tanto ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! El otro no tiene mucha idea Porque ahí está el Luis Está saliendo todo el rato así para abajo Si le pega dos ganchos no puede El otro no se cubre y mete directo Mira, 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 que directo ¿Ves? A la nariz Todo el rato ¡Vamos, Luis! Arriba, abajo, arriba Le pega antes uno abajo y luego otro arriba ¡Wow! Se la encajeta a Luis ¿Sí o Luis? ¿Haga el Luis? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿El otro? Bien No, porque la funcionan No lo han contado Y si se ha mareado eso Le cuentan hasta 10 ¡Vamos, Luis! ¡Dale, Luis! ¡Dale, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Dale, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero cúbrete! ¡Cúbre, cúbre, cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete, Luis! ¡Buah! Si una vez se le engancha un gancho Cuando estaba dando así no se cubre nada, tío Y como le cruce una mano al otro, ¿verdad? Tira a cazar mosca Como le cruce una mano al otro ¡Súbete! Teniendo la nariz así se tiene que cubrir mucho más, tío ¿Ve? Mucho más Se tiene que cubrir mucho más, tío Ya está, por punto ya está Teniendo la nariz así se cubre una mierda, gano ¡Va, Luis! Por punto ya está ¡Qué buena! A ver, se cubre muy poco, tío Tiene que subir las manos, tío Tiene que subir las manos Se tenía que cubrir como el otro ¡Va, Luis! ¡Aguanta! Mucho más que él, míralo Mira la guardia como la lleva, ¿ves? ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva, viva! ¡Que no queda nada ya, Luis! ¡Que no queda nada! ¡A tope! ¡Un poquito! ¡A tope, Luis! ¡Un poquito, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! Está ya... Semicado, eh Está ya me semicado, ya, eh ¡Vale, Luis! ¡Vale, tío, va! ¡Esta vez, tío! ¡Me cago en la puta, nano! ¿Qué está quedando, loco? La luz de Campaná ¡Vale, Luz de Campaná! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luis, va! Tiene que cubrir mucho más ahí ¡Va, Luis! ¿Se acaba ya? ¡Bien, Luis! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis, bien! ¡No! Se agraba los puntos ¡No es la puta, tío! A punto, yo creo que a punto es la marca. Ojalá. Ojalá, nano, y no nos pegamos luego a la fiesta ahí, nano. ¿Lo celebramos? ¿Vosotros qué creéis? Pues luego a ganar de hacer. A golpes. ¿Para qué? ¿Vosotros qué creéis, dice? ¿Vosotros qué creéis, imbécil? No queréis, cabrón. Yo creo que a Bush ha ganado. Yo creo que también. Está ganado en Bush. Vamos a casa ya, ¿no? Que todo es unido. ¡Vale, Luis! ¡Qué buena! ¡Un vaca ha ganado! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! Este es el momento de... ¡Vale, Luis! Atención. Resultado de este combate. Vencedor por puntos. ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Hasta la próxima, Luis! ¡Bien, Luis, bien!